Música Quisiera hacerle el paro sin tonte para cantarle a mi morena Quisiera hacerle el paro sin tonte para cantarle a mi morena Volar, volar de Bulgaria de noche, de Barranquilla a Cartagena Volar, volar de Bulgaria de noche, de Barranquilla a Cartagena Quisiera hacerle el paro sin tonte para cantarle a mi adorada Quisiera hacerle el paro sin tonte para cantarle a mi adorada Volar, volar de Bulgaria de noche, hasta por la madrugada Volar, volar de Bulgaria de noche, hasta por la madrugada Vuela, volar de Bulgaria de noche, de Barranquilla a mi adorada Volar, volar de Bulgaria de noche, de Barranquilla a mi adorada Quisiera hacerle el paro sin tonte, canta a mi negra querida Volar, volar, yo volaré de noche, de Santa Marta Barranquilla Volar, volar, yo volaré de noche, de Santa Marta Barranquilla Vuela, volar, hoy a la nітьla, voy a la cumbia ¡Gracias!